Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos, El Libertador 1210 AM. Que muy pronto ya es mañana, que tus sueños se desgranan, aunque vos le pongas ganas, que el dolor te deja heridas, que el amor te las mitiga, si es que te llega a pasar. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el Mundo, a través del www.ellibertador.com.uy. También podés seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto, como siempre lo decimos, a través de YouTube, donde colgamos preferentemente todas las entrevistas en imágenes para que también la puedan disfrutar en imagen. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial, una invitada que yo quiero mucho porque fue de las primeras entrevistas que hicimos aquí en la radio y siempre tiene disponibilidad. Bueno, la llamás para hacer una entrevista, te viene, la llamás para que te dedique un tema, te lo dedica, un saludo de cumpleaños, te lo dedica. Y bueno, la verdad que eso se aprecia mucho en estos tiempos y para mí es un gusto tener a mí aquí, a Guadalupe Romero. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bueno, qué introducción. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Siempre aceptás las invitaciones para aquí. Sí, ni qué hablar, ni qué hablar. Nos debemos a los medios de prensa. Bueno, contame un poquito, Guadalupe, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho en estos últimos...? Bueno, te hemos visto en Canal 12, ¿no? Pero, ¿cómo has estado después de este 13 de marzo, cuando se declara la cuarentena? Que estabas a una semana de presentar este disco que yo tengo aquí en mis manos. Soy cantora. Soy cantora. Una semana, yo me acuerdo que estábamos para la presentación y dije... Está, y sí, está, está. Cosas que pasan, cosas que pasan. Traté de tomármelo con soda. Y sí, porque además, más allá de esa presentación, yo también este año curso, estoy cursando el último año de mi carrera de fonobiología, y también era todo un atraso. De hecho, recién ahora nos habilitaron en ACE para poder hacer las prácticas. O sea, desastre. Este año fue como que nos puso pata para arriba y nos hizo también, como a todos, ¿no? Buscar otra alternativa para, bueno, por ejemplo, en el tema del disco, para poder presentar algunas canciones. Después, a lo último, decidí liberar el disco porque digo, está, ya está. El disco vaya a ser cuando lo puedo presentar, pero la gente tiene que escucharlo. Por supuesto. Porque obviamente que la estrategia era otra, ¿no? De presentarlo en la sala, en la Félix Berto Hernández. Y bueno, y después seguir sacando de algún tema, qué sé yo, con video. Pero, está, ¿viste? Paso esto y dije, mejor sacarlo y que la gente lo pueda disfrutar. Este, en plataformas digitales, en Spotify y en YouTube. Y está, y después vemos, ¿viste? Está, vemos qué pasa. Pero, además, yo estoy acompañando otras cosas, saqué otra canción, ¿viste? También el tiempo avanza y uno, ese disco, imagínate que ya hacía dos años que lo venía trabajando, casi tres. Entonces, claro, o sea, el proceso creativo mío también venía con otras canciones, con otras intenciones, con otros sonidos. Porque uno cuando ve un disco terminado dice, hasta esta es la nueva etapa. Sí, pero para llegar a la culminación de ese disco pasó un tiempo. Claro, sí, yo me acuerdo que en una de las jueces que viniste, cuando viniste con Laura Correa, estabas en el proyecto de armar el disco. Sí, fue lento, fue lento. Claro. Fue un proceso lento y fue un proceso con mucha dedicación. Estuvo Daniel Anselmi en la producción artística y para él también fue un desafío, porque era querer fusionar el folclore del cual yo venía, el folclore bien tradicional, a hacerlo un poco más contemporáneo, por decirlo así, con aires un poco más poperos. Entonces, no era algo que podía hacer así nomás y a mí me daba mucho miedo también arriesgarme a hacer canciones mías, porque el disco de diez canciones, siete son mías. Entonces, ya tener todo ese compromiso fue un proceso interno bastante bravo. Y cómo fue el armado en sí de esas canciones tuyas, propias, ¿mucha inseguridad? Sí, claro. Tu papá es músico, ¿no? Sí, papá sí es músico. Papá tiene mucha facilidad para escribir y para componer, él tiene mucha facilidad. Él lee mucho, es muy estudioso, le gusta mucho la literatura, la poesía gauchesca. La literatura en general le gusta un montón, es amante de ese rubro. Creo que eso lo ha ayudado un montón también a él. En cuanto a mi proceso creativo, bueno, fue lento. Yo empecé desde chica ya con alguna intención, con ganas de escribir cosas. Así sean letras perdidas por ahí, ¿no? Claro. No tenían por qué hacer canciones. Y bueno, y después empecé a escribir otras canciones, a escribir otras letras, perdón, y a querer musicalizarlas y ver para dónde iba. Principalmente por algunos eventos, o sea, el fallecimiento de mi abuelo, que yo lo quería un montón. Eso fue como también, bueno, ta, siempre quise como escribirle una canción. Y me salió cuando murió. Claro, entonces fue como que eso también fue un, o sea, diferentes sucesos importantes de mi vida fueron como a catapultar, ¿no? Este, las ganas de que sí, de que yo quería sacar canciones mías y quería realmente pararme enfrente de la gente y cantarles cosas mías. Además de hacer, obviamente, uno siempre, ¿no? Este, mezcla algún picadito de canciones que la gente conoce, del repertorio popular, para también hacerlo como un poco más. Porque es difícil, siendo un oyente, tener también que recibir toda esa información de música nueva, canciones que no conoces. Entonces, poder hacer algo también, que la gente conozca, es como que el oído descansa. Bueno, vamos a empezar a disfrutar de este disco y vamos a presentarlo. Vamos a hacer la presentación aquí. Bueno, viste, podemos pasar las cosas. ¿Qué podemos escuchar para empezar a escuchar el disco? Bueno, el primer corte de este disco fue La Luz, que es una canción catarsis que escribí hace mucho tiempo y que le hicimos un videoclip. Y bueno, es una de mis canciones preferidas del disco. Bueno, vamos a escuchar entonces Luz. Dale. Ya no me engañan con falsas teorías, era factible que pudiera pasar. Yo te propongo dejar ese show, encerrarte a madurar el corazón. Yo te propongo cambiar tu pensar y que aprendas a volar. Todos creemos en un dios, el mío duerme a mi costador. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. Esa luz que plantea tu lema, deberías mandarla alabar. Todos creemos en un dios, el mío duerme a mi costador. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. Todos creemos en un dios, el mío duerme a mi costador. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. Todos creemos en un dios, el mío duerme a mi costador. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. Todos creemos en un dios, el mío duerme a mi costador. En los ojos de mi amor está y sonríe, atrapa una vez más. Continuamos aquí conversando con Guadalupe Romero. Soy cantora presentando su última producción. Bueno, recién dijiste que Luz era catarsis. ¿Por qué es catarsis Luz? La Luz es catarsis porque lo escribí en un momento de mucha decepción. Estaba un poco contrariada. Yo si bien tiendo más a escribir como a cosas un poco más, más al amor, más, viste, como me va más para ese lado. Bueno, pero esta vez estaba como, bueno, con algunos desengaños, no amorosos, sino desengaños a nivel de amistad, a nivel, bueno, relaciones que uno tiene con diferentes personas que no tienen por qué ser pareja. Entonces, fue una canción casi que te diría como disparada, o sea, salió. Yo tengo mucho eso de que no estoy, viste, seis meses viendo la letra que le regla. Yo, más bien, cuando me sale, me sale, viste. Claro. Obviamente después algunas cosas se corrigen, tá. Pero casi siempre el alma de la canción queda. ¿Fuiste la que elegiste para hacer el pre-lanzamiento, digamos, del disco? ¿Cómo? ¿Fue la que elegiste para hacer el pre-lanzamiento del disco? Sí. ¿Por esa razón? Sí, sí. En realidad, mirá, esta canción, más allá de que yo la escribí en un momento como de catarsis y de liberación, ¿no? De querer exponer lo que me estaba pasando. Es una canción que, claro, yo la escribí, tá, por mí me pasa mucho esto. Yo escribo la canción y después veo la música. Que a veces, muchas veces pasa al revés. Primero viene la música y después... A mí nunca me pasó eso. Jamás. Y esta canción en particular, lo que me pasaba, que, bueno, es algo que en general me pasa, es mucho... Yo encuentro la música rápido para los estribillos. Lo primero que se me ocurre es el estribillo. Y esta canción, yo recuerdo que tenía la letra y era como, bueno, quiero sacarla, esta canción, pero realmente no me... Entonces estaba yendo justo al médico, estaba yendo al médico y me entró a sonar una melodía, ¿no? Como cantada, pero cantada como en coro. No sé por qué. Me acordé mucho de un amigo que tengo, Rodrigo Faguaga, decía, pa, este tema tendría que ir con coro. Que al final no fue. Pero bueno, la idea principal era esa. Y me acuerdo que, claro, cuando te viene la idea, vos tenés que grabarla, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Porque después se me escapa, me olvidé y ya está. Entonces a la hora que sea, uno tiene que grabarlo con el celular. Y me pasó que estaba esperando y digo, tá, no, yo esto lo tengo que grabar porque me voy a olvidar. Entonces me acuerdo que me encerré en el baño del hospital, allá de la Mutualista, y empecé, tá, 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 tá. Así que cuando salgo, además era en salud mental que estaba, cuando salgo la gente quedó así como diciendo, por eso viniste, ¿no? Y yo era tipo, acá no pasó nada. Y ahí empezó, ahí empezó a salir la música. Pero sí, o sea, es una canción que me gustaba en milonga, pero una milonga como más Nasser, más Jorge Nasser, ¿viste? Claro. Me inspiró mucho Jorge en esta canción. Y también Gustavo Cerati, que es uno de mis ídolos mayores. Para poder hacerla, no tristona, sino como una canción más, una milonga más pop, más divertida, más con un poco más de fuerza. Y por eso me gustó, porque la letra habla como de... El video refleja mucho de eso, ¿no? Sí, 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 tiene, lo que pasa es que tiene unos tintes, tiene unos tintes de creencias. O sea, es una de las pocas canciones que yo menciono a Dios. Entonces, mucha gente me decía, en el estribillo dice, todos creemos en un Dios, el mío duerme a mi costado. Entonces todos me decían, mis amigos, vos la escribiste por una pareja. No, en realidad yo estoy haciendo referencia, con esas dos líneas hago referencia a la cercanía que yo tengo con Dios. O sea, que lo siento tan cercano que duerme a mi costado. Capaz que está medio como sexualizado, si uno no quiere pensar así. Pero en realidad lo veo así, ¿no? Como, eso era lo que yo quería decir. Que en realidad, más allá de los desengaños que uno tenía, yo me siento protegida. O sea, yo siento que la espalda a mí me la cuidan. Sean ángeles, sea lo que cada uno quiera pensar. A eso sí hay referencia. La canción. Bueno, y después tenés, dijiste, tres canciones que no son de tu autoría. ¿Por qué las elegiste y cuáles son? Bueno, la primera es Mil veces, que es una canción de Jorge Tavares. Me encanta la letra. Me encanta. La conozco hace años. Es una canción que la escuché por el grupo Tacuaré hace muchísimos años. ¿La hacías antes? No, no la hacía. No, no. Fue para el disco. Fue a partir del disco que la empecé a tocar. Me gustaba mucho la letra. Es una letra que habla de, bueno, de volver a... Me gusta mucho ese tema, ¿no? De la resiliencia, de volver a empezar. De mil veces y una más, volver a intentar todo. Por más que a veces te sientas que estás perdido. Bueno, los que te conocemos, sabemos de que vos sos de ir, de ir, de ir y de ir. De no aflojar. Diría un conocido. Soy la campeona del remo. Este, y qué sé yo, no sé. ¿Te identifica? Sí, sí. Yo me siento así. O sea, me gusta ser así. Me gusta como desafiar un poco el destino. Y bueno, y si parece que no, está más. O sea, terca, ¿viste? No al punto de darse contra la pared. Pero sí de saber que, bueno, si uno cree en algo, si uno tiene un sueño, está. Hay que seguirlo. Sí, obviamente pasan mil quinientas cosas que te re bajonean. O que vos decís, Pedro, carajo, voy a tirar todo. Y vos decís, no. Viste, siempre hay como algo atrás, ¿no? Algo protector atrás que me dice, no, seguí. Seguí porque es lo que te gusta. O sea, está. En fin, hay que hacer lo que a uno le gusta. O sea, sería eso, ¿no? Claro, no quedarse con las dudas. Claro, nunca quedarse con las ganas, tal cual. Bueno, ¿y las otras dos? ¿Cuáles son? Las otras dos son La cumbia del mole, que es una canción de Lila Downs, que me gusta muchísimo Lila. Es una artista mexicana de folclore, que me ha inspirado mucho también. De folclore, pero fusionado totalmente. O sea, la mujer se sube al escenario con esos tracks típicos mexicanos, bien coloridos y esas trenzas. Pero de repente te canta un reggaetón o de repente, no sé, llama, yo qué sé, a Juanes a cantar una canción. Me encanta eso de ella. Y me atrapó mucho su presencia, su forma, su fuerza, ¿viste? Y bueno, La cumbia del mole es una de las canciones que siempre me gustó de ella. Y me parecía algo picaresco, algo lindo, divertido, como para poder también tener en el disco. ¿Y la otra es de Falta el resto? No, la otra es Que Leven Anclas. Que Leven Anclas es una canción que me presentó Gabriel Berruti, que es su autor. Es un joven cantor de las piedras. Que bueno, yo me siento muy agradecida cuando se acercan y me dicen, che, mirá, tengo una canción. No sé, escuchála, qué sé. Yo me gustaría que, si te gusta, que la cantes, que la grabes o que yo qué sé. Y yo, a mí eso me encanta. Me gusta que, me resulta como un mimo. O sea, más que te digan, más que lindo que cantás, que te digan, tengo una canción para darte. Es como, fuá, ¿viste? Yo lo siento como muy intenso. Y bueno, la escuché y me encantó la letra también. Este, también es una canción como más de amor, más de, bueno, de que no importa, hay que seguir adelante. Si yo te quiero y vos me querés, vamos adelante, ¿viste? Este, más allá de las dudas, que eso es algo como, bastante como poético, pero que es así, el amor es así. Y bueno, él me la, me la prestó, vamos a decir. No me la regaló, me la prestó. Y, y bueno, y ahí, ahí quedó esa canción también para el disco. Bueno, ya que estamos hablando, mencionamos estas tres canciones, ¿no? No, claro, yo dije falta de resto porque hay una canción que cantás como falta de resto. Sí, que canto, sí, angelada. Ahí va. Sí. Vamos a escuchar el tema este que dijiste primero, que es resiliencia que vos decís. Sí, mil veces. Vamos a escuchar mil veces, ¿te parece? Dale, dale. Que la vida no te alcanza, que muy pronto ya es mañana, que tus sueños se desgranan, aunque vos le pongas ganas, que el dolor te deja heridas, que el amor te las mitiga, si es que te llega a pasar. Que la encuentres aún a tiempo, que aproveches el momento, y que no la dejes escapar. Que al final pesaste el alma, que no sabes cómo hacerlo, esto de vivir es duro, aunque lo hagas sin apuros. Que no encuentras la salida, noche a noche, día tras día, que tus sueños mueren la mitad. Te das cuenta sin quererlo, que casi no queda tiempo, pero igual lo vuelves a intentar. ¿Cuántos caminos quedan por correr? Yo me pregunto cada amanecer, ¿qué es lo que aquello como cuando y quién? ¿Cuántos misterios quemas para ver? Y así la vida pasa sin parar, si no es catinar el golpe sin piedad. Y aunque de tus sueños queden la mitad, mil veces y una más vuelves a intentar. ¡Hey! ¡Hey! ¿Cuántos caminos quedan por correr? Yo me pregunto cada amanecer, ¿qué es lo que aquello como cuando y quién? ¿Cuántos misterios quemas para ver? Y así la vida pasa sin parar, si no es catinar el golpe sin piedad. Y aunque de tus sueños queden la mitad, mil veces y una más vuelves a intentar. Bueno, continuamos en Punto de Partida conversando con Guadalupe Romero presentando Cantora. Bueno, un gusto que esté con nosotros aquí. Realmente, tenés mucho talento, sos resiliente con el talento, persistís. ¿Cómo decidís salir del folclore tradicional? Porque vos eras bastante en lo que hacías y en tus presentaciones bastante... Aunque tuviste algunas incursiones, por ejemplo, cantaste metal, ¿no? Sí, canté metal, canté una cumbia con el Super Hobby. Sí, es verdad, también, también. Sí, sí, bueno. Yo le tengo mucho respeto al género, ¿tá? Yo le tengo mucho respeto, conozco del género, no es que... Obviamente que me queda muchísimo por estudiar, porque si uno se pone a profundizar, es increíble todo lo que podés conocer. Y además que el folclore es eso, ¿no? O sea, es el saber del pueblo, es la raíz, es lo que... Es comer una torta frita y tomar mate. O sea, porque también está como esa cosa de, ay, ¿esto es folclore o no es folclore? Bueno, si nos ponemos profundo, yo qué sé. Ver a jugar también. Es una discusión que tenemos... Cuando vamos a hacer el Festival de Olimar y hacemos la transmisión del Festival de Olimar, juntamente con José Carlos, que debe estar escuchando, hablamos de eso, que esto es folclore o no es folclore, y uno se queda con el folclore más tradicional o más viejo, ¿no? Muchos años atrás, y dicen que ahora no es folclore. Claro. Porque le ponen una batería, un bajo o algo así. Sí, bueno, también está la gente que no quiere que la guitarra esté enchufada. O sea, yo qué sé. Viste, hay de todo. Hay gente muy ortodoxa en todos los rubros. Sí, es verdad. Hay gente muy ortodoxa que dice esto es así y esto no es así. Está, que es como blanco o negro. Pero también, a ver, hay un tema. Los uruguayos somos muy conservadores, muy conservadores. El folclore es como que es eso, ¿entendés? La bombacha gaucho, todos vestidos con la misma camisa, cantar determinadas canciones, y la mujer, la mujer, con esa postura más varonil. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es muy raro. Recién ahora se está dando, ¿viste? De ver compañeras que se arreglan un poco más. Que yo no digo, no digo que esa mujer sea eso. Vos siempre mantuviste esa postura de salir de lo tradicional, por lo menos cuando vos te vestís, te arreglás, te pones un vestido. Sí. Que no es la postura que se veía hace un par de años en el folclore. Claro, sí, también es como un protocolo que se sigue, ¿no? Vos vas a cantar folclore y qué es lo que pensás, está, tenés que hacer las trencitas, tenés que poner... Pero yo qué sé, también está bueno ser uno mismo. O sea, yo puedo subirme con una minifal de cuerina a cantar folclore y yo lo siento igual. La Sole, por ejemplo, si vemos un ejemplo como bien conocido de, bueno, de la periferia, Soledad ahora, vos la ves cantando con semejante zapato, que antes La Sole era de Alpargata y Bombacha. Sí. ¿Entendés? Este, Tonolek, por ejemplo, que es un dúo que hacen música indígena, folclore que indígena, pero mezclado con electrónica, que está muy interesante. Charo, o sea, hace unos peinados, unas cosas, además tiene el pelo re largo, se hace unos peinados, así se pone unos vestiditos y unos tacos, así. Y vos decís, la loca canta y vos sentís la tierra, vos, o sea, vos sentís realmente que es folclore, por más que se vista y muestra las gambas hasta arriba. Este, hay como toda una discusión, viste, que me parece que va en el tema de desestructurarse. En Uruguay está habiendo un pequeño cambio ahora, ¿tá? Con el tema de la estética, principalmente, no tanto en el canto, en el canto seguimos siendo como bastante ortodoxos de que tiene que ser todo medio así, ¿viste? Porque si no, no es folclore. Claro, seguimos como con esa tendencia, pero si vos mirás en Argentina, por ejemplo, a ver pintos. A ver pintos, de repente pasó de cantar súper, bueno, como Luciano Pereira. Luciano Pereira, sí. Es muy claro lo de Luciano Pereira. Súper, viste, súper folclórico a después empezar a coquetear con otras cosas y le fue bien y de repente están cantando, yo que sé, un reggaetón, Luciano Pereira que está muy reggaetón en el hora, están cantando un reggaetón, pero después te hace zamba de amor en vuelo, yo que sé, zamba para no morir y te eriza, ¿entendés? Porque el loco lo siente. Entonces, me parece que está bueno que como que nos dejemos llevar un poco con la música, que no seamos tan, tan catedráticos. Y alguien te dijo, ¿te vas a arriesgar? Alguien te, no le desnombres. No, no. Y yo que sé, a mí, mi padre, por ejemplo, que es muy, muy, viste, o sea, muy tradicional, fue como que tuvo que romperse un poco, viste, y mamá, mamá no, mamá dentro de todo siempre fue como más, este, de repente en casa escuchábamos, ahora soy Guaraní y de repente escuchábamos, yo que sé, Camilo Sexto, ¿entendés? O sea, había una variedad. Papá siempre fue un poquito más, viste, obviamente tuvo su época de los billís, que me acuerdo, pero siempre fue como un poquito más cuadradón. Y pasa, pasa en realidad. Pero a nivel de producción. ¿Puedo decir a nivel de la gente general? Claro, de la gente que te rodea musicalmente, por ejemplo, hasta músicos. Por eso. Me ha pasado hasta músicos que me han dicho, papá, pero guada, ¿y qué estás haciendo? Chst, se calla. Usted se calla y toca. Como si te arrozo, viste que lo tenía así. No, este, claro, o sea, que también a los músicos mismos a veces les cuesta. Este, me ha pasado principalmente con guitarristas que vienen del palo muy folclórico. Este, y, está, viste, y a veces como que cuesta un poquitito, me dicen, pero para, vamos a hacer una milongues, vamos a hacer esta canción. Viste, no, sí, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Vos confía en mí, vos confía en mí. La vamos a hacer, porque a mí me gusta, además, y de última, bueno, a ver, está, la que va a cantar, la que va a cantar soy yo. Si, no canta por lo que vos quieras. Este, no, igual siempre dejo que la opinión del grupo, o sea, me parece importante. La opinión de mis músicos me parece muy importante porque es otra oreja. Así como la opinión de un productor o la opinión, viste, de gente que trabaja en la creación de canciones conmigo, es importante porque son diferentes puntos de vista. Viste, vos después agarrás lo que querés. Así que está, sí, obviamente, es difícil, pero también yo me apoyo mucho en mis amigos, en mi barra, que, por ejemplo, la última canción que saqué, que es un sencillo que se llama El Querer, que en realidad iba a ser un tinku, que el tinku es un género, un ritmo, folclórico boliviano, que no lo conocemos tanto en Uruguay. No se indaga tanto en lo andino, en Uruguay. Sí, es verdad. Somos como más, más argentinos. Este, pero los argentinos, sí, porque al tener esa conexión limítrofe, ¿no? Con Chile, con Bolivia. Sí, con Bolivia. Es como que coquetean un poco más con esos ritmos. Nosotros no lo tanto. Entonces, viendo también los teki, viendo, viste, toda esa gente así, me dije, voy a hacer esta canción, y le hice un ritmo tinku, que después, con Agustín Ferreira, que estuvo en la producción, que viene más del palo del reggaetón, del pop, un poco como más urbano, ahí le dimos la vuelta y quedó popeadito, pero con el, igual con el, con el alma, con la esencia, con la esencia del tinku. Está respetando algunas cositas. Y ese tema, por ejemplo, yo dije, está, me van a matar, me van a, y sin embargo, vos sabés que mucha gente, y principalmente mis amigos, que por eso te decía, para mí es importante la opinión de ellos, siempre, está, qué bueno lo que haces, sí, está, pero cuando yo les mostré esta canción, fue tipo, ah, bien, viste, bien, vas por ahí, o sea, me dieron el ok, viste, entonces, por eso, o sea, hay de todo, hay gente que te va a decir, ay, sí, no, pero estás segura, qué sé yo, capaz que por inseguridades personales de la persona, viste, por eso también hay que tener cuidado, a veces la inseguridad te la transmiten, este, no porque vos lo hagas mal, o porque no esté bueno lo que haces, sino porque la persona te la transmite, porque bueno, su inseguridad, no tuya, qué sé yo, o sea, si bien hay de esas personas, también hay mucha gente, que me dice, sí, seguí por esto, o dale, dale, hace lo que te gusta, y chau, que al final, para qué haces música, si no sé lo que querés, si no, por supuesto, si es arte, es expresión, qué sé yo, vos expresás lo que sentís, yo no podría estar haciendo un género, solo porque, no sé, bueno, voy a ser, mejor voy a ser, el folclore tradicional, porque sé que va a agarpar, y porque sé que, que me va a ir bien, y que me van a contratar los festivales, y capaz que el tiempo lo hago, pero ya después me aburrí, porque no soy yo. Claro, claro, vos has escuchado otro tema, ¿te parece? ¿qué tema podemos escuchar? Hablábamos de canciones, y yo te conté de mi abuelo, la canción que me catapultó, a comenzar con más intensidad, fue Parar el tiempo, que es la canción que le escribí para él. Bueno, vamos a escucharla. Parar el tiempo, ¿Dónde quedará ese azul del cielo? Y esa pura helada en tu cabello Los cuentos de un mundo anterior La idea de seguir viviendo Y volar por el aire sin tiempo Es luchar por nuestra libertad Y saber que nada, nada es eterno Es llegar a casa y verte acá Para el tiempo muere el reloj No necesito nada si estás a mi alrededor Para el mundo bajo mi estación Abrazo tu vida y te digo adiós No necesito nada, nada es eterno Paso despacio se va apagando Tus sonrisas y picardías Parece mentira no verte más Mateando Ni sentir tu voz cantar las melodías Y volar Por el aire sin tiempo Es luchar por nuestra libertad Y saber que nada, nada es eterno Es llegar a casa y verte acá Para el tiempo muere el reloj No necesito nada si estás a mi alrededor Para el mundo bajo mi estación Abrazo tu vida Y te digo Te digo adiós Bueno, seguimos conversando con Guadalupe Romero Aquí en Punto de Partida Por Radio Libertador Presentando este disco Que lo voy a mostrar nuevamente Soy cantora Que bueno, que se vio frustrada Su presentación en vivo Pero que lo estamos haciendo aquí En Punto de Partida Aunque no lo pudiste presentar en vivo Lo liberaste Pero has tenido bastantes participaciones en redes Sí Y sí Esto de la pandemia Hubo que reinventarse Y ver para dónde agarrar Porque no era Ah, bueno, no podemos tocar Listo, ya está Me olvidé La gente se olvida también O sea Si no estás No sos nadie Vamos a decirlo así Entonces Mantener ahí Viste una cancioncita Que se yo Además También esto Del encierro Del primer encierro Que fue en marzo Que estábamos todos Asustadaso Encerrado También sirvió Para agarrar de nuevo la guitarra Cambiar la guitarra Eso te va a decir Te vi con guitarra en mano Muchas veces Sí Cambié la viola Y fue la primera vez Que invertí en una viola Porque era otra Me la había regalado mi madre Este Y dije Ta, voy a invertir Invertí Me compré una Y bueno Y le estoy dando Viste Le empecé a Empecé a trabajar más eso Que siempre fue como un pendiente Pero porque yo Por vaga Porque en realidad Es linda la guitarra Me gusta más que ser un instrumento Muy compañero Pero ta, viste Yo me descansé mucho también En guitarristas Claro Que me hacían todo Y a mí me gusta mucho Viste manejarme sola En el escenario Con mis manos Y los movimientos Entonces ta Fue como un desafío Adelante de un celular Tener que hacer un vivo Y tocar la guitarra Era como al principio Desafiante Ta, ta, ta Pero después A medida que uno Iba ensayando Y el tiempo libre Que también Fue propicio En los primeros tiempos De encierro También me ayudó un montón A darle Y darle Y darle Principalmente La mano derecha Y pero Tuviste muy activa también En redes O sea No solamente fue Subir Sino que Hubo respuesta Sí 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 Además también El concurso De la tele Sí ¿Cómo entraste ahí? Mirá Fue medio que de rebote Yo vi que había Que había un programa Que se llamaba Quédate en casa Yo no soy mucho De mirar el 12 Ta No sé Viste si en casa Siempre ponemos otro canal Pero vi que estaba Manuela da Silveira Que se yo Y que estaban haciendo Zoom Viste Con diferentes personas Que cantaban Y que se yo Y me pareció Que estaba buenísima La idea de poder Aparecer en la tele En un momento Que estaba Todo el mundo Mirando en la tele Porque a ver Estaba todo el mundo En la casa En un horario central Y digo Ta Yo mando Había justo Había cuando vos Entrabas a la web Había una parte Donde te decía Para poder participar Dejaron tu video No sé qué Yo les mandé un video Y a los dos o tres días No grabado No grabado León Para Porque era como para Dejame pensar Qué voy a hacer Qué puedo tocar Pero capaz Que fue mejor esto Porque yo lo hubiese pensado Que capaz Que no Claro Que puedo tocar Que me salga bien Que yo me pueda acompañar De última Bueno Cuando uno graba A veces Esplay Va a ver La guitarra Por un lado La voz Por el otro Lo compaginas Y después Esplay Para mí En ese momento Me ayudaba Agustín Que era mi pareja Y me ayudaba a editar Hacer las cosas Así que está Ahí tuve un gran apoyo De Agu Y bueno está Al final se dio Esperé unos días Saqué una canción Una canción De no te va a gustar A las nueve Que me gusta mucho Y que el regidor Era como más Viste Más sencillo Y era linda Este La canción Porque claro Te dice nada Canta algo Que te luzca Bueno Pero Yo qué sé Tocar con la guitarra Viste Sola No estoy tan acostumbrada Lleva su tiempo Viste Toda la vida lleva Perfeccionarse En la guitarra Entonces bueno está Hice la canción Y ahí la gente Se empezó a acopar Viste Los televidentes Se empezaron A acopar Con la idea De bueno De tener Viste Siempre gente que cante Y se entró A formar el concurso El concurso Con las votaciones Y con todo lo que ya sabemos Este Que bueno Que cada vez Se iba sumando más gente Y viste Cada participante Llevaba sus votos Y era así Cada martes de noche Que teníamos el Zoom Que nos reuníamos todos Que pasaban la canción Que nos decían Yo qué sé No sé Bueno ahora Se va a fulano Yo qué sé Ponele que por lo menos 200 personas Te empezaban a seguir Claro 200 personas nuevas Que no te conocían Que no sabían lo que hacían Viste Yo aumenté un montón En ese mes de programas Estuve Cinco semanas al aire En horario central En tele 12 Este Era 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 bueno Aumentó un montón La gente que me entró A seguir O sea Se empezó como a viralizar Más lo que yo hacía Y también Bueno A conocerme un poco más Bueno y exploraste un poco más La repercusión también De las redes Porque no Vos no eras tan activa En redes Por lo menos En publicar cosas Sí Sí Claro Era como más Nunca fui tanto De publicar cosas Tocando por el tema De que yo no me sabía Defender tanto En la guitarra En ese entonces Claro Qué sé yo Viste Era como más Esperaba subir algún video Con mis músicos Qué sé yo Era más de las fotos Viste Siempre fui como mucho más De las fotos Me gusta mucho El tema de Como el modelaje publicitario Vamos a decirlo así El tema de sacarse fotos Para Me encanta Entonces está O sea Como que perfilaba Siempre el perfil para ir No tanto de música No sé por qué Qué sé yo Pero bueno En esto se dio La instancia de poder decir Bueno Está Vamos a meterle más Más guitarra Y también empezaste con el tema De hacer tus propias votaciones También Sí Claro También También Porque Cuando a mí me empezaron Me dijeron Me llamaron Precioso Divino Pero cuando me empezaron A decir Che mira que esto Va a tener que empezar A pedir votos Porque bueno Va a ser como medio concurso Yo ahí ya me agarré un bajón Porque claro No me gustaba la idea De tener que pedirle A la gente que me votara Viste Me resultaba como que Estaba Que iba a molestar A la gente Es más La primera ronda Casi me pelo Casi me pelo De asco No me fui en la primera Y ahí fue cuando Se pusieron todos Viste Mi madre Mis hermanos Mis amigos Gente en general Viste Amigos Conocidos Hacer campaña Hacer campaña Y a la última Yo era un montón Ya estaban metidos Mis compañeros En la facultad Mis profesores Hasta la directora De la cátedra Estaban todos Tipo Dale 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 Ahí no podía fallar Claro Ya lo último Era un despelote Y con lo que pasó En la penúltima Que hubo un problema Sí Que mi cara quedó Para toda la vida Porque Ta Hice Hice una cara Tipo Así Y me hicieron Hasta un meme Porque claro Mi compañera Se enojó Porque ta Hubo un error Ahí Lo cuento Igual Por los dos De que haya gente Que no lo haya visto Se viralizó Mucho igual Cuando van a decir Quien se va Fabregat Dice que me voy yo Ta Buenazo Dije yo Ya sabía Viste Yo nunca me tuve F para las votaciones Dije ta Bien Genial Y después agarré Y dice No pará Ponen la placa Y se iba Mi otra compañera Entonces Se armó Una tole tole Claro Porque Yo entiendo Que en el momento Sí Obviamente Que te ilusionás También Que pasaste Y que yo que sé Pero claro Mi compañera Se enojó Ya venía Con algunos Viste Algunas Cositas Ahí Que ya no le gustaban Entonces claro En el aire Agarró Y los mandó Sabés qué Pero así Y claro Ahí se armó Claro Cuando yo entré A Twitter Después Después de todo Ese lío Que se armó Viste Que ella se recontraenojó Y que además Era como una situación Fea Porque ella estaba Enojada Yo estaba recontra Nerviosa en mi casa Porque no sabía Dónde meterme Fabregat que se reía Entendé Entonces claro Era como una situación Tan tensa Imagínate Además Al uruguayo Le encanta el lío O sea Vos no sabés La cantidad de gente Que entró a mirarme Las historias En mi vida Me habían visto 3.000 personas Una historia Cada lo sumo 500 personas Viste Como menos el rango De los seguidores Que tengo Pero de repente Era todo el mundo A mirar A ver quién es La que estaba ahí Que no sé Con quién se peleó Twitter explotó De hecho Cuando terminé Ese zoom Ese día Yo estaba recontra Nerviosa Me daría El pecho De la angustia Me había agarrado Y dije Ah no no Esto Esto es un disparate Lo que pasó Esto es un disparate Un disparate Y mi hermano Que re tuitero Agarra el celular Entre Me dice Guadán Entrás ya Twitter Dice Porque explotó Explotó Era el comentario Era trending topic O sea Era el comentario De Twitter Del lío Que se había armado Lo que había pasado Como había reaccionado A mi compañera Como había reaccionado Yo Mi cara Porque claro Yo estaba re estresada Yo estaba tipo Que hago Que hago Que hago Fue tremendo Pero está Ahora uno se ríe Pero en el momento La pasé Fatal Porque También está como esa cosa Que cuando hay un problema En la tele Nos ponemos como un poco Sanguinario Viste Hasta que no La gente hasta que no ve sangre No para Hablamos del bullying Hablamos del bullying Lo mediático Digamos Viste Pero mira que la gente Para el bullying Es bravísima La gente grande Es bravísima Viste Se rieron mucho De mi compañera Se rieron mucho Yo me reía Con ellos de mí Yo me lo tomé Como en esa Tipo Si vamos a reírnos de mí Pero fue difícil En el momento Viste Ahora está Ya está Relajar Ya pasó Y está Ya venía con Toda una semana complicada Porque En el programa de Fabregat Habían hecho Alusión a Rivera No sé Todo ese lío Que dijeron Que la gente de Rivera Sí, sí Con Cotelo Ahí va Cotelo Y estaba Fabregat También Entonces Claro Como que ya venía Con una semana picante Y le pasó eso Y fue como que Explotó O sea Claro Bueno También volviste Poco antes De lo que era La salida del disco Volviste al festival Festival de Durazno Después de 10 años Casi Con tu impronta Sí, bueno En eso no lo van a poder cambiar ¿Para qué me llaman? Si sabes cómo soy Pero te fue muy bien Sí Sí, sí Lo noté muy cambiado El festival Lo noté con Con muchas mejoras Este Y bueno También hubo todo un tema Porque el día anterior Había llovido un montón De hecho se suspendió El viernes Y a mí me tocaba El sábado Este Iba a tocar a medianoche Pero al final Bueno Me corrieron O sea Fue todo como medio Viste Ahí se descontroló un poco La cosa Pero tocamos Este Tocamos Fue lindo encontrarme Con el público de nuevo Que se renovó Totalmente O sea No es ese público Que yo tenía Hace 10 años atrás Cambió un montón Hace nuevas caras Y la vibra Viste Yo qué sé No sé Esa cosa que uno Vos vienes ganar un concurso En Durazno Sí Sí Yo este Sí Gané el primer premio En categoría solista Y después al otro año Me llevaron A cantar Y ahí gané el revelación El premio de revelación Estuvo intenso Habían como 40.000 personas Esa noche Sí Porque además Cuando yo gané El primer premio Lo hicimos Siempre llueve Cuando haces el efectivo De Durazno Siempre llueve Yo qué sé Este Ese día Que hicieron El El concurso Estaba lloviendo a mares Y lo terminaron haciendo En un No me acuerdo En qué sala De la ciudad Y Y bueno Está ahí Claro O sea Te perdías la cosa Que era cantar Adelante de la gente Entendés Porque el concurso Siempre se hizo así O sea Estaba yo qué sé Antes de No sé De Horacio Guaraní El concursante Aparte de la elección Que imagino que tendrías A esa época Que eras muy jovencita También Sí Tenía 15 Claro Tenía 15 años Sí Sí Era 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 chica Sí Estuvo buena la experiencia Estuvo buena Sí Además Ahí conocí muchas Muchas personas Que hasta hoy en día Tengo relación Muchos compañeros Yo vi mucha gente crecer En todo este tiempo Vi mucha gente crecer Como Katy Por ejemplo Que hablábamos un rato Katy Bernes Que los veía haciendo Con sus primeras armas Y de repente Está bueno como ver Ese proceso Y con mis compañeros De Durazno Pasó lo mismo Hay alguno que Del Dua Guara Por ejemplo Creo que los dos Ahora están tocando Con Lucas Hugo O tocaban O viste Pero o sea Como que los ves crecer Está buenísimo Está buenísimo Porque además son Bruto talento O sea Ellos ganaron El Los dos ganaron El primer premio En Dúo También Pero sí Que fueron como Más allá del concurso De ganar Y qué sé yo Bueno Carlos Maggi Viste Jesús Correa Un montón de gente De Durazno Popea Sánchez Este También la La pude conocer Visitarla Conocer su historia Y lo importante Que fue para Para el festival Entonces bueno Fue como que se generó Un vínculo ¿No? Este Como Te diría que casi Como paternal O sea Con Durazno Es un pueblo muy cálido Yo disfruto mucho Cuando voy La paso súper bien Este Los medios de prensa Son muy amables La gente es muy amable Y este año Cuando fui a Durazno Bueno Me pasó ¿No? De ver Este Mejoras Eh En la producción Claro En la producción En la organización Viste Todo el escenario Viste Yo cuando canté En Durazno Canté En la parte de adelante Cuando estaba Al lago todavía Claro Ahora taparon Cuando estaba todavía Al agua Adelante Imagínate Este Eras muy niña Claro Era chico Este Y claro Yo que sé Ver como esos cambios Esas cosas para bien Viste Prueba de sonido Coso Organización Ver que va avanzando Está buenísimo Viste Yo hacía muchos años Que tenía ganas de estar Por diferentes motivos No se daba Y bueno Este año se dio Esperemos que se siga Muy bien Y que tenés Pensado Ahora para el futuro Tenés algún tema De presentación Vas a hacer alguna Presentación Del disco Mirá En realidad Si Tengo pendiente Tengo pendiente Poder realizar Una presentación Del disco Como para decir Bueno Ta Lo presenté Si bien Como te decía Ya ahora estoy Con otro sencillo Que se llama El Querer Este Que lo pueden escuchar Está disponible En Spotify Y en Youtube Si bien tengo otros proyectos Ya que obviamente Que los encaminé Y que bueno Si por supuesto Ya está No me voy a estancar En el disco Hasta que salga todo esto Porque no se sabe Cuando va a salir Todo esto Entonces Este La idea si sería Como presentar el disco Y también bueno Quizás ser como Un adelanto De cosas que ya venía Trabajando Y está Este Pero si Si está la idea presente Todavía no Todavía no Por un tema Que también es complicado ¿No? Estamos recién saliendo Abriendo Los teatros La cosa está reducida La gente sigue con miedo Y está bien O sea Y ya viste Es complicado No es como antes Viste Ya es reducido El público que puede ir Claro Entonces El presupuesto Imagínate Vos tenés un presupuesto Músicos Sonidista Viático Yo nada Solo eso ¿No? O sea Imagínate que solo eso Ya es una plata Sí, sí, sí Entonces claro Si vos tenés Ponele un lugar De 500 personas Y ahora Se te reduce A 100 Y si van 100 Porque no sabés Entonces es difícil Es difícil Que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Eso seguro Pero no se sabe cuándo Me gustaría que fuera presencial Que no fuera por streaming Esto sería Podría ser en Montevideo O también va a ser allí En donde vos vivís Sí Sí Me gustaría Me gustaría hacerlo En Canelones Sí Por un tema que Está De presentarlo Siempre tuve la idea De presentar primero De hecho Mi primer disco Y siempre las cosas Siempre las presento primero En Canelones En el Politeama En mi casa Bueno ¿Y cómo hace la gente Para tenerte En su teatro Para poder contratarte? ¿Cómo te contactan? Bueno Para poder contactarse Directamente En mis redes sociales Pueden contactarse Sin ningún problema Guada Romero Guada Romero Oficial En Instagram Guada Romero En Facebook En Twitter También estoy Pero está Es una red Como un poco más aleatoria Y me manejo Con la productora Estilos Con Fernando y Patricia Que son de la productora Que bueno Que ellos me manejan El tema de la agenda Y bueno Y de coordinación Trato como de delegar Eso a ellos Claro Para estar más tranquilo Bueno Bueno Antes no lo hacías Trabajabas vos Hacías todo vos Sí 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 autogestión Todo Sigo autogestionando ¿No? Porque en realidad Es como un mano a mano ¿No? Con Fernando y Patricia Trabajamos mano a mano Yo no No pasa nada Desapercibido O sea Trato de estar en todo En todo Y bueno Entonces Este disco Que es el segundo Tuyo ¿No? Es el segundo Que tengo una partida Eso está bueno Para contarlo Tengo una partida limitada Este En formato físico Así que el que quiera Adquirirlo Puede comunicarse También Por redes sociales Productora Estilos O Guada Romero Cualquiera de las dos Este Se pueden comunicar Y ahí acceden al disco Aparte un disco Que tiene Tiene una carga emotiva Muy importante Sí Y que también Tiene un trabajo Muy importante Y que llevó Un buen tiempo Hacerlo Llevó Un buen tiempo Llevó un buen tiempo Es un disco Que está editado Por el sello Montevideo MC Club Este Que estuvo El coro Panambí Estuvo también La falta y resto Como invitados Este Y bueno Está Daniel En la producción Daniel Anselmi Después estuvo Horacio Tobe En las teclas Y en el acordeón Enzo Fernández En las guitarras Hubo un montón De colaboraciones Y tu banda ¿Quiénes están tocando? Bueno En este momento estamos Lucas Soria Andrés Pupo Y una reciente Integración Que es Gonzalo Neira Que va a estar en las guitarras Bueno Gracias Guada Por habernos acompañado Un gusto tenerte con nosotros Vos sabés que las puertas De arriba del libertador Están abiertas La otra vez miraba El historial de YouTube Y hay una grabación tuya Sí Hace muchos años Que viniste al estudio Del otro lado De unos minutos nomás Pero siempre ha estado Dispuesta a venir Así que muchas gracias Por estar aquí Bueno Gracias a ti Gracias Perfecto Vamos por el sentado ¿Tú me querés? Dale Cantora Dale Para que lo haga un Bueno Pero antes de despedirnos ¿Podemos presentar Un tema más Para dejarle a la audiencia? Bien Voy a presentar Este tema Que es uno también De los más Como más importantes Para mí Del disco Que se llama Cantora Muy bien Cantora Cantora es quien bebe el río Cantora escucha la cigarra Cantora ve que su guitarra Llora y siente frío Siempre van con moraleja Al imponer junto un estilo Cantora va formando un nido De amores para cantarte Cantora que no se ensaña No da rumbo ni buen tino Ni el sudor le deja frío Ni su alma desempaña Soy cantora Porque siento Una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Cantor como la calandria Nunca me es cosa ajena Es Amalia de la Vega Aunque siempre me acompaña Si esta vez agarro mañas y me voy por los caminos Ya dirás si lo que digo es verdad o algo extraña Cantora que no se ensaña, no da rumbo ni buen tino Ni el sudor le deja frío, ni su alma desempaña Soy cantora porque siento una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Soy cantora porque siento, siento Una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Soy cantora Soy cantora Soy cantora Soy cantora